Xochitl Gálvez es una persona que está cerca del supremacismo feminista, apoya el aborto, apoya el supremacismo LGBT, ella se define a sí misma como trotskista, marxista-troskista de la Liga Obrera y pues su campaña está basada en chistes, todo es X, o sea es el culto a la personalidad, se basa únicamente en querer caer bien, no hay ninguna propuesta, no hay realmente soluciones a problemas serios de seguridad, en la educación, en salud, etcétera, no está atendiendo los problemas serios, solamente se basa en bailes, es como un programa matutino de televisión nacional, entonces pues no representa ninguna opción realmente viable, no está representando a la clase media que dice representar, el 2024 con Xochitl Gálvez es únicamente un pleito entre izquierdas,